Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video En esta oportunidad les voy a tratar de dar un pequeño consejo De lo que puedes hacer a la hora de cruzar un gallo y una gallina Porque suele a veces pasar que la gallina pica o come las plumas del gallo Y en otras ocasiones pica la pluma y lo daña Y para tratar de evitar esto, he decidido separar al gallo y a la gallina Por eso mi consejo es tratar de, por ejemplo, yo voy a cruzar este gallo que está acá Ese gallo Con esta gallina Ahorita la gallina que lo voy a mostrar Ese gallo, primero no me había percatado de lo que la gallina que come la pluma del gallo Y lo puse primero con esta gallina Y toda la parte de atrás se lo había comido Por eso he decidido separarlo Por eso en esta oportunidad a la gallina le he puesto en este voladero Para que pueda rascar, comer y tener su huevo libremente También se pueden bañar sin desestresar la gallina Y así no poder comer el huevo o seguir dañando Esta gallina también comía huevo Pero ahora, como pueden observar, ya tiene siete huevos El huevo que está en la parte de acá es de plástico Lo puse huevo de plástico para que seguía la gallina que ahí tiene que poner el huevo Esa gallina es súper buena Y decidí Decidí cruzarla Ahorita van a ver como lo hago Como normalmente lo hago Agarro la gallina Y lo suelo llevar al gallo Y para que no dañe la pluma Lo meto a la gallina adentro Y el gallo automáticamente va y lo pisa Después Agarra a la gallina Y lo regresa A su nido nuevamente Ahí la gallina ya Ya está fecundada por el gallo Ya tiene la homoferma del gallo Así puede poner tranquilamente los huevos Este es un pequeño consejo Para que les ayude tal vez A la hora de hacer un cruce Y la gallina no pique No pique o coma la pluma del gallo Esa gallina es una gallina de importado Muy buena, por eso decidí hacer el cruce Y un pequeño consejo Tal vez con el video anterior Sobre la jaula que hice Yo les enseñé a hacerles La estructura de esta jaula Pero Una pequeña idea Idea que les puedo dar a ustedes De como puedan hacer las puertas Yo en esta vez Dice de madera En esa jaula que ven ahí Pero una otra opción También lo pueden hacer De esta De así De un marco de madera Y un malla Y la otra opción Que recién he hecho para ustedes Para que puedan observar Puede ser así también Con Con traba de madera Así Donde puede trabarse tranquilamente Y a los costados malla En esta parte de acá También puede ir Este Madera Así en tiras Pero Como no me gusta la malla Porque más observo el gallo Veo que tal está Como es su reacción Día a día Por eso decidí ponerle Malla metálica Para poder observarlo Correctamente Y bueno Eso es lo que quería Darles un pequeño consejo Acerca de Como pueden evitar Que la gallina Coma las plumas del gallo Al hacer un cruce Espero que les haya gustado Amigos Suscríbanse a mi canal Si todavía no me han suplido Activen la campana Para recibir notificaciones Cada vez que subo Un nuevo video Y Estaremos viendo En otro video Y por cierto Este Quisiera agradecer A Galpón Viera Por haber sugerido Mi video de las jaulas De como fabricar Sus propios casilleros de madera De acá De antemano de mi parte A Galpón Viera Le doy muchas gracias Si todavía no están Suscritos a su canal De Acá en el primer comentario Les voy a dejar Un link En el que Inmediatamente Te va a mandar a su canal Y también se pueden suscribir Bueno Hasta aquí el video amigos Hasta la próxima Nos estamos viendo